1. Los verdaderos ignorantes desprecian a sus semejantes utilizando el desdén, la burla. 2. La hipocresía y la maldad para ubicarse ellos primero por delante de los demás, disfrazar sus propias debilidades y falencias y encubrir su egoísmo combinado con soberbia y vanidad. 3. Sin embargo, entre las verdades que estos seres obnubilados por su propio ego omiten e ignoran, 4. Es que la ventaja de ir detrás de los demás es que se puede ver todo con mayor perspectiva, amplitud de conciencia y claridad, 5. Aprendiendo de los errores ajenos y del camino que jamás hay que emular. 6. Con humildad, amor y suavidad se llega más lejos que con la soberbia, el egoísmo y la maldad. 7. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 7. Supervisar no significa erguirse con soberbia por encima de los derechos ajenos o utilizar la crítica para señalar o definir a los demás. 8. Supervisar es acompañar el proceso de evolución y manifestación de los semejantes para guiarlos hacia estados de conciencia superior que permitan una mayor eficiencia y eficacia en la construcción del bien, la armonía y de ambientes de luz, solidaridad y amor en la conciencia y la acción. 9. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 9. Tres. Una victoria no se concreta ni concluye con la derrota de un oponente o la consecución de un resultado favorable. 10. Una verdadera victoria se constituye como real, genuina, divina y verdadera cuando aquello realizado obedece al deber inmanente de la propia naturaleza divina interna, que obedece al propósito divino único existencial presente en cada individuo y que es siempre construir perfección en el entorno para iluminar y enriquecer este sector de la creación. 10. Amar es la única forma de encontrar la verdad existencial, la felicidad y la libertad. 11. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 11. El error supino que cometen muchos seres humanos a la hora de establecer prioridades y valores es confundir, tergiversar u omitir el verdadero significado de lo necesario, real e importante, ya que la necesidad no tiene relación alguna con el capricho, el deseo, la avaricia, la acumulación y la posesión. Así también, la realidad jamás puede ser interpretada, entendida o manipulada por aquello percibido a través de los sentidos o por el análisis establecido por la visión del ego y el intelectualismo. La realidad sólo puede ser experimentada a través de la maduración, la evolución y la trascendencia de la mente lineal y egoísta hacia la mente amorosa, universal y crística, que toma la esencia de todas las partes, unificándolas como un todo y viendo las partes, los otros, lo otro, lo diferente y lo semejante, como un complemento que completa su propósito existencial y su eterno aprendizaje. Una mente crística y universal es inmanente a todos los seres vivos hijos del Creador, que son parte y uno con el total que es el único, soberano, omnipotente, omniabarcante y todopoderoso Padre Creador. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 5. Cuando el hombre abandone el egoísmo, la conveniencia y la necedad para establecer comunión y armonía con su propia naturaleza divina de amor, bondad y humildad, sus ojos se abrirán a la realidad y podrá volver a ver con los ojos de la luz y la verdad. Amar es la única verdad y realidad, todo lo demás es engaño, ilusorio e irreal. Amar es la máxima victoria. 6. Decide aquello que quieres ser y disponte a ser aquello que elijas ser. Practica ser tú mismo construyendo tu camino en la verdad, en el amor y la humildad, escuchando la voz divina e interior que te guía. Pon voluntad y perseverancia en descubrir tu verdadera identidad divina. Educa tu mente, tu alma y tu cuerpo para recibir la divinidad que existe en ti. Todo lo que se puede medir se puede mejorar, pero las cosas divinas que vienen de Dios son eternas, infinitas y magnánimas, pues no se pueden medir. El amor es la fuerza que mejora y transforma el alma del mundo, y tú eres amor divino en manifestación. Tú eres la luz. 7. El silencio es una amenaza para el hipócrita, el inicuo y el mentiroso. Sin embargo, es un refugio, una herramienta y una bendición para el amoroso, el sabio y el justo. Solo los malvados, dominados y subordinados por su propio ego y egoísmo, tienen miedo del silencio, pues saben que en el silencio escucharán la justicia divina a través de la voz de su propio ser divino interno. Los gustos humildes y amorosos encuentran en el silencio las respuestas de Dios, hablándoles a través de la voz de su ser divino interno. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 8. El amor, la sabiduría, la fe y las cualidades y dones recibidos son para compartir y multiplicar el bien en el entorno y los semejantes. Nunca son para el propio enriquecimiento o la ventaja personal. Amar es lo único real e importante. Amar es la máxima victoria. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 9. Si Dios me concediera la posibilidad de hacer algo conforme mi voluntad, elegiría siempre hacer su voluntad amando a toda su creación y a todos los seres que Él elija estar a mi alrededor. Así humildemente, pero con fe y devoción inquebrantables, guiaría hacia su propia esencia divina de luz y amor a todos mis hermanos, semejantes y formas de vida existentes a mi alrededor, amando a todos y a todo, aprendiendo de todos y de todo, cuidando a los más débiles y aquellos que sufren igual o más que yo. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 10. Ante toda desilusión y dolor, ten presente que Dios está y se manifiesta en ti. Por lo tanto, deja que Él actúe a través del amor que hay en tu corazón. El dolor es una ilusión a través del cual aprendemos a exaltar lo más grande y magnánimo que nos ha regalado nuestro único y amoroso Padre Creador. El amor. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 11. Para comprender el significado de todas las enseñanzas cotidianas que ofrece la vida a cada ser vivo, hijo del Creador, es necesario humildad, tolerancia, paciencia, perseverancia, devoción y fundamentalmente el acto libre, consciente y permanente de amar en conciencia y acción a todos y todo lo existente alrededor. Para evolucionar en espíritu alcanzando un estado de conciencia superior, alcanzando prosperidad, felicidad y un estado de mayor libertad y paz interior, es esencial abstenerse de cualquier expectativa y deseo para de esta manera eliminar definitivamente la influencia del ego y fluir con la voluntad del único Padre Supremo que nos llevará hacia lo magnánimo y supremo. 12. Canalización del Comandante Cristo Sananda a la Humanidad 25 de Mayo del 2019 Canalización de Cristo Sananda a la Humanidad 25 de Mayo del 2019 15 horas 13 minutos No pierdas energías en disculparte porque un corazón puro jamás está en pecado. La mejor disculpa es no repetir el error, amar permanentemente y mantener siempre pura la intención. Recuerda que las palabras son simplemente instrumentos de manifestación de la energía del Creador que conoce a cada uno de sus hijos y sobre todo lo que existe en su corazón y la pureza de cada intención. Por lo tanto, más importante que la ortografía es la intención y el amor que le imprimes a las palabras. Lo que transmite la palabra no está determinado por el símbolo elegido que no es más que la construcción, el convenio y la elección de la mente humana que está en estado de aprendizaje y evolución. Repetir las palabras como un estereotipo, como si fuera un automatismo, le quita significado y poder de manifestación a la palabra. Por lo tanto, en vez de ubicar la atención en la ortografía, hay que ubicar la atención e intención en el amor en la acción, que es lo único real e importante. Lo que haces habla tan fuerte que no le deja escuchar a los demás lo que le dices. Y las obras de amor y luz siempre pesarán más que cualquier palabra, dicción o pronunciación. Ceremonial, locución impecable y vestiduras de blanco no significan necesariamente respeto al Creador, sino la lealtad al Padre Creador Supremo a través de la lealtad al amor manifestado en la conciencia y la acción. Durante miles de años, innumerables hipócritas de pulcras vestiduras han cuidado de la palabra a través de libros, ceremoniales e innumerables formas de manifestación. Pero muy pocos han honrado y respetado la palabra amando a su prójimo y entregando cada segundo de su existencia a aliviar el dolor de su entorno, su prójimo y la creación del único soberano y todopoderoso Padre Creador que en silencio y con amor observa la hipocresía de muchos de sus hijos amados, la dilapidación de la energía de vida prestada para construir y servir en actividades mundanas, banales, triviales e inmundas que no representan en modo alguno al amor de Dios, que sólo estimulan el ego de los cobardes y mentirosos, que sólo pretenden vivir de la energía ajena y la atención y que son incapaces de guiar a su prójimo a la manifestación de la propia divinidad interior. El Creador no necesita ni palabras ni oraciones bonitas ni pleitesía alguna, ritual, ceremonial o celebración ninguna, sino el amor de los unos con los otros, la comunión y la solidaridad en la acción. Es hora de abrir los ojos y prestar atención a lo que nuestra Madre Divina, Gaia y toda la energía femenina en manifestación está señalando a la humanidad empobrecida en espíritu y con egos inflados de soberbia, egoísmo, orgullo, ignorancia, desdén y vacío interior. Muchos son los llamados, pocos serán los elegidos. Muchos saben lo que deben hacer, pocos son los comprometidos. El silencio de muchos es la señal del desgano, la omisión, la mediocridad y la irresponsabilidad de quienes sólo se dejan llevar por la inercia de las palabras bonitas, las adulaciones y las peticiones al Padre Creador desde una posición cómoda de victimización, lástima y evasión, en lugar de asumir la estatura crística que les corresponde por derecho de conciencia y gracias a la bondad y el amor del Padre Creador. Cada uno se mirará las manos vacías y comprenderá a la perfección el tesoro que han derramado de forma necia e irresponsable. Y nadie precisará juicio alguno para tomar conciencia de la propia necedad e ignorancia, sólo que en este tiempo de revelación de la verdad divina absoluta e inmutable, nadie podrá esgrimir ninguna excusa y todos tendrán lo que a cada uno le corresponde de acuerdo al propio mérito y al propio derecho de conciencia alcanzado. No hay peor ciego que quien no quiere ver ni peor sordo que quien elige no escuchar. De cualquier manera la verdad divina se manifestará. La diferencia entre los que han elegido cerrar los ojos y no escuchar de quienes han respondido al llamado con amor en la acción compromiso y responsabilidad es el grado de conciencia libertad prosperidad y responsabilidad alcanzado como así también el dolor el sufrimiento y la desarmonía que cada quien deberá asumir enfrentar y transmutar la siembra es opcional y la cosecha obligatoria la verdad se ha proclamado durante eones de tiempos a la humanidad su manifestación es un hecho inminente y las consecuencias de dicha manifestación un deber obligatorio que toda la raza humana y las que coexisten junto a ella deberán enfrentar trascender y experimentar yo soy uno con Dios y yo soy expresando su verdad al mundo y a la humanidad yo soy amando al planeta a la creación de Dios a la vida en todas sus formas y a la humanidad yo soy amando a Dios por sobre todas las cosas y por toda la eternidad amar es la máxima y única verdad todo lo demás que no contenga amor en su esencia es engaño e ilusión Gracias.